Yo pensaba que no importaba que te fueras de mi lado y buscaras otros brazos como los que yo te he dado Yo pensaba que no importaba que te fueras de mi lado y buscaras otros brazos como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero, quizás yo no lo sabía que tú tenías otro amante y que yo te perdería No quiero vivir yo sin tu amor, yo quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no ves que si te vas de mí, yo me moriría de dolor Yo pensaba que no importaba que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero, quizás yo no lo sabía Que tú tenías otro amante y que yo te perdería No quiero vivir yo sin tu amor, yo quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no ves que si te vas de mí, yo me moriría de dolor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no ves que si te vas de mí, yo me moriría de dolor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no ves que si te vas de mí, yo me moriría de dolor No quiero amar a nadie más, no quiero encontrar otro amor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor No quiero amar, otro amor No quiero amar, otro amor